Estamos hoy en el día realizando lo que es una campaña de salud para ver cómo la gente de acá, del cantón Puerto López, como nos recibe acá. De acuerdo a esto, podemos poner lo que es un establecimiento, un consultorio médico para darle buen servicio aquí a las personas. Estamos hoy en el día con una máquina dando buenos diagnósticos y bastante, más que todo, muy acogedor, muy económico para toda la gente de nuestro cantón de aquí de Puerto López. La máquina es lo que es una máquina digital, da buenos diagnósticos, como examinamos lo que es el hígado, el riñón, parte de lo que es el colon, los huesitos. O sea, detecta muchos problemas. Pueden venir con toda seguridad a ver cómo es esta máquina y se van a ir muy contentos de acá. Claro, invitamos a todo el cantón Puerto López que venga acá a ver cómo le va, o sea, a ver cómo es esta máquina, ¿no? Y ver buenos diagnósticos que le vamos a dar acá. Acérquese nomás. Vamos a estar los días sábados y también bajo aquí lo que es la farmacia comunitaria, vamos a estar el único día los sábados. El sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es un costo totalmente mínimo de 5 dólares. Pueden acercarse. Así es.